Música Muy buenas a todos gente que tal, como estáis? Bienvenidos, bienvenidos un día más a Pokémon Radical Red Hardlock Después del episodio del otro día del viernes pasado donde tuvimos el combate contra Koga Donde conseguimos esa sexta medalla y además tuvimos otro combate contra un boss de ruta Si no lo habéis visto, id a verlo porque fue muy bueno Os lo estaré dejando por aquí arriba, vale? Para que vayáis a verlo como siempre Y chicos, hoy se viene un episodio, bueno, como todos últimamente, bastante bestia Llevo una semana sin poder grabar y tengo muchísimas ganas de seguir grabando Tengo unas ganas increíbles de enfrentarme al alto mando Pero chicos, parece ser que aquí han metido mucho contenido y bueno, pues se alarga más de la cuenta Pero bueno chicos, hoy se viene un episodio, como ya os he dicho Porque hoy tenemos combate contra una rival Que no os voy a decir nombre, pero enseguida lo veréis Y después tendremos, pues un eventillo en lo que viene siendo la mansión de Isla Canela, vale? Porque ahora tenemos que ir para allá Así que gente, os voy a enseñar el equipo porque hemos hecho un par de cambios Para hacer, para enfrentar el combate que tenemos ahora Y vamos con los siguientes Pokémon Con Maxi, con Luciano, con Panda, con Manu, con Kimani y con Sur Las nuevas incorporaciones desde el episodio del viernes pasado Desde el episodio anterior fue Han sido Manu y Sur Eh, no voy a enseñar nada porque no han aprendido nada nuevo Eh, los hemos subido a todos al nivel 70 Y ya está Así que gente, esto lo veréis supongo que a cámara rápida Porque vamos a ir hasta Ciudad Paleta Y después de Ciudad Paleta Utilizaremos Sur para ir a Isla Canela Así que gente, activamos la cámara rápida Y ahora nos vemos Vale gente, ya hemos llegado a Ciudad Canela Como lo, como lo estáis viendo ahora mismo Y chicos, os voy a decir que no hemos capturado en la ruta 21 Porque solo salen, eh, Tentacruel No sé si sale algún Pokémon bueno Eh, de momento no necesitamos más Pokémon Por lo menos de agua Así que más adelante ya veremos si capturamos en estas rutas Que nos hemos dejado Porque además en Pueblo Paleta hay hierbas abajo Que las he pasado Que ahora que recuerdo Ahí habían hierbas No me acordaba, eh Pero bueno, lo tenemos pendiente, vale? Esta mansión no me acuerdo como se llama Pero vamos a entrar Y antes de entrar Bueno, no voy a decir nada Os dejo que lo veáis vosotros Mirad quien tenemos aquí Dice, sorry, excuse me Tenemos aquí a Aura A la amiga de Brendan, vale? A la rival de Pokémon Rubi y Zapiro De tercera generación Y aquí está Eh, gente No sé si os lo podéis imaginar Pero bueno, tenemos combate contra esta mujer O sea, no nos vale solo con Brendan No, ahora tenemos combate contra Aura Aquí lo tenemos Se viene combatazo contra Aura Va a tener 6 Pokémon Va a ser una puta bestialidad de combate Y en esta ¿Va a ser combate doble? ¿Puede ser? No, es combate doble, gente Me abre con Ribbonbee Bueno, ya sabéis Ribbonbee, Sticky Web Y Moonblast Y poquito más Vamos, eh Lo que vosotros ya sabéis A ver Vale, no se pueden poner Tiempos atmosféricos Vale Eh, nosotros vamos a hacerle Drill Peck Aunque de un pájaro osado Nos lo podríamos cargar Bueno, este Pokémon puede tener Sash Así que vamos a intentar quitarle Por si acaso Drill Peck A ver si nos lo conseguimos cargar Vale, me hace Sticky Web Estaba claro, el primer turno iba a ser de Sticky Web Ahora todos los Pokémon que saquemos al combate Van a estar Van a ser Más lentos Por favor, Jota Acuérdate Vale, lo matamos Vale, lo dejamos en vida roja Lo dejamos tocadito, eh Ahora vamos a hacerle otra vez Drill Peck Y me cambia Me cambia Ribbonbee ¿A quién me vas a cambiar? Y me saca Surkittree Bueno Yo es que ya Ya pa' qué Vale, le vamos a pegar Pokéficaz Le quitamos una verga enorme Eh, no le hemos quitado prácticamente nada Así que bueno Surkittree es de tipo eléctrico Así que vamos a cambiar a Kimani Ya que supongo que nos va a hacer un ataque de tipo eléctrico Nos hará Yo no sé cómo se hará Ahora lo veremos Vale, nos afecta el Sticky Web Ahora somos Maletor Nos bajamos la velocidad Y nos hace Thunderbolt Vale No lo absorbemos Es verdad que estamos a toda la vida No pasa nada Y no sé si tendrá algo para pegarnos Pero nosotros vamos a ir con Scaldar, eh Vamos con Scaldar Y él hace Hidden Power ¿De qué tipo será? Vale, es poco eficaz ¿Por qué ha ido con Hidden Power? Vale Este Surkittree no tiene nada para pegarnos Al parecer Vale, lo quemamos Joder, Kimani Kimani eres dios, eh De verdad Kimani está quemando prácticamente a todos con el Scaldar Es increíble Bueno, gente Ya sabéis cuál es nuestra jugada Ahora vamos a cambiar a Maxi Eh, me da lo mismo Yo a Kimani lo quiero a máximo de vida No quiero que nos pegue No quiero, eh, sorpresa No quiero nada Así que sacamos a Maxi Y que se coma el ataque que quiere hacer este Surkittree Ahí está Sigue con Hidden Power Vamos a ver si a Maxi le pega menos Vale, vale A Maxi le quita bastante Me cago en la leche Menos mal que Maxi tiene ahora mismo la valla Cidra Vamos a sacar a Kimani Para que absorba el ataque Ahí está Hace Thunderbolt Kimani se pone ahora full vida Y lo vamos a dejar así, eh Yo creo que vamos a dejarlo así Vamos a hacerlo a cámara rápida Hasta que acabemos cargándonos al Surkittree Soy así de guarro Lo siento Ay, me cago en la puta Que iba con Energy Ball Hostia, que el Surkittree iba con Energy Ball Que nos podría haber matado al Kimani Menos mal Menos mal que tenemos la táctica maestra Madre Bueno gente Esto lo habréis visto hasta aquí Creía que iba a morir antes Pero bueno Acaba de sobrevivir a la quemadura Pero bueno Sacamos a Kimani Nos va a hacer Thunderbolt Lo vamos a aguantar bien Y va a caer con la quemadura Ahí está Nos absorbemos el Thunderbolt Y Surkittree Muere con la quemadura Ahí está Surkittree Moriendo solo Vale Dos Pokémon menos Dos Pokémon menos No realmente Un Pokémon menos Lo que pasa que sí que es verdad Que el Ribbon B Está muy tocado A ver a quién me saca Si me saca el Ribbon B No, me saca a Kirachi La última vez fue pesadísimo Vamos a hacerle Thunder Wave Power Up Punch Bueno Pues sí que va a ser pesado Menos mal Menos mal que a Kimani le pega poquito Se sube el ataque Me cago en la puta Me cago en la puta Vale, le hacemos Thunder Wave Y como me está haciendo el Power Up Punch Directamente podemos cambiar a Surkittree Vale, porque no nos va a afectar Y después con Probablemente con un Bone Rush Con un Shadow Ball O con cualquier ataque de tipo De tipo Fuego Lo vamos a matar De hecho voy a hacerle Shadow Ball Para ver si le bajamos la Mira, espérate Se paraliza Lo he dicho Voy a hacerle Shadow Ball A ver si le bajamos la defensa especial Ojo, me cambia a Hirachi ¿A quién me cambia? Me cambia a Togekiss Vale, ¿por qué me cambia a Togekiss? Tiene que tener algo para Vale, le bajamos la veloz Le bajamos la defensa especial De locos Que va con Va con restos Va con restos Mierda Si me ha cambiado directamente Al Togekiss Es porque tiene algo Para pegar la Sur Así que vamos a sacar a Kimani Que tiene el Parabolic Charge Y así nos vamos a poder ir curando Vale Hostia, la Sticky Web Menos mal que Kimani Es un Pokémon bastante lento Me hace aire No 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 El objeto este Que hace que Que flinche No me jodas La Roca del Rey Puede ser que tenga la Roca del Rey Yo creo que es importante Meterle un Thunder Wave ¿Eh? Aire Slash Por favor Que no nos flinche Que no nos flinche Por favor Que rabia de combate Me va a dar mucha rabia este combate Por favor Otro Thunder Wave Ahí está Me vuelve a hacer aire Slash Si es que seguramente no tenga otro ataque Seguramente solo tenga aire Slash Por favor que no me flinche Me flinche Tercer turno Aire Slash Por favor Kimani Confío en ti Pégale de una maldita vez Por favor Vale Gracias Y no lo fallamos Muchas gracias Dios Ahora Esto ha sido súper importante Porque si nos seguía flincheando Acababa el combate aquí Vamos a hacer para Volley Charge Y ahora nos vamos a estar curando siempre Y evitamos que nos flinchea Así que nos viene bastante, bastante bien Ahí está Le quitamos Uuuuh Le quitamos bastante Lo dejamos en vida amarilla Nos curamos prácticamente toda la vida Perfecto A ver Me hace aire Slash Perfecto Ahora jódete Toque Kiss Porque no vas a hacer nada No me vas a flinchear Ala Tu estrategia a tomar por el culo Cabrón Vale Estamos bastante bien posicionados No hemos perdido ninguna vida Mi intención es No perder vidas En este combate La verdad Vamos a hacer Para Volley Charge Y me cambia de Toque Kiss ¿A quién me cambias? A Girachi otra vez Vamos a ver cuánto le quitamos Con Par Volley Charge Porque me interesa curarme Vale No le quitamos mucho Igual escaldarnos Mala idea Ya que Nos vamos a ir curando Con los restos Lo que pasa que va a ir Con el Power Up Punch Y como se empieza a subir el ataque Vamos a hacer escaldar A ver si le quitamos más Ahí está Me hace Power Up Punch No sé por qué Me quita bastante Y se sube el ataque Vale le quitamos bien Vamos a ir con Par Volley Charge Porque quiero curarme Quiero curarme Ahí está Le hacemos Par Volley Charge Se paraliza Vale bien Bien No sigue atacándome No me va a quitar mucha vida Ahora nos curaremos toda la vida Con este Par Volley Charge Y estaría guapo Y estaría guapo meter algún crítico En teoría cae de dos turnos Y Kimani Lo tenemos que tener A máxima vida posible Bueno de dos turnos No de tres turnos Madre mía Power Up Punch Me va a quitar bastante ¿Verdad? Joder Están por dos en ataque Cuidado Por mucho que se cure ahora El siguiente turno cae Lo que pasa que no sé A cuánta vida nos va a dejar A Kimani Va por dos en ataque El Power Up Punch No creo que nos quite mucho Pero igual cambia de ataque Alguno físico No sigue con Power Up Punch A ver Aguantas aguantas Bien vale Aguantas muy muy bien Se sube el ataque por tres La verdad que Jirachi Atacante físico Creo que es bastante nulo Así que No sé por qué va con ese moveset Pero Jirachi Ahora sí Muerde suelo Nos curamos prácticamente toda la vida Y aún nos queda El Ribbon B Y nos quedan dos Pokémon más ¿Verdad? Vale el siguiente Pokémon Es el Ribbon B Aquí lo tenemos Voy a quedarme con Kimani Voy a hacer el Paracharge Me hace Buff Buff Vale cuidado Lo debes aguantar bastante bien Lo debes aguantar bastante bien Hostia Más de mitad de vida nos ha quitado Qué puta locura Vale lo bueno es que Nos vamos a curar un poquitín de vida Nos quedamos a 150 de vida Nos vamos a curar con los restos Vale Me saca Durant Vamos a cambiar a Sur Creo que es lo mejor que podemos hacer Cambiamos a Sur Y lo matamos de un Flamethrower Pero claro Tenemos que aguantar lo que he decidido hacer el Durant Somos más lentos con Sur Ok Super Power Madre mía Menos mal Menos mal que he ido con Super Power Vale vamos a hacerle Flamethrower Más de Rock Sly Más de Rock Sly Sur aguanta Sur aguanta Sur 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 38 pesos Que no nos flinché Que no nos flinché por favor Si nos flinché este Durant Se hace el combate Se hace el combate Que no nos flinché por favor Ah que va a vida esfera Vamos 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 Lo matamos 100% seguro Durant no tiene muy buenas defensas Y además le pegamos por 4 Con esta va a favor Vale Sur está inutilizado Le queda 2 Pokémon Uno de ellos paralizado Ahí está el Togekiss Que lo que vamos a hacer Va a ser muy simple Vamos a cambiar a Kimani Y vamos a hacer el Parabolic Charge Para curarnos Supongo que nos hará el Air Slash Estaría guapo Que se paralizase por favor Togekiss Paralízate amigo mío No se paraliza Lo falla Lo falla Que buena Vale perfecto Porque nosotros ahora hacemos Parabolic Charge Nos lo vamos a cargar de una Y encima nos vamos a curar prácticamente toda la vida Ahora mismo estamos bastante Bastante bien posicionados Le queda un Pokémon Ojo no hemos visto ninguna Mega No hemos visto nada raro Así que cuidado Vale estamos toda la vida Gracias a los restos eh Nos saca Blaziken Que va a ser Mega Blaziken Con impulso Close Combat Flare Blitz Que más puede tener Danza Espada Vale voy a rezar Porque el primer turno Sea Danza Espada Bueno rezar A ver Yo creo que es el mal menor eh El Danza Espada creo yo Ahora que lo pienso Porque igual de un Escaldar me lo cargo Blaziken tiene muy malas defensas Ahí está en Mega Blaziken Tiene malas defensas igualmente Me hace Danza Espada Cuidado 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 Vale lo mataremos de un Escaldar Por favor Cárgatelo Cárgatelo Ah lo dejamos en vida amarilla Ahí está Tiene impulso Blaziken no va a hacer un ataque de tipo fuego Ni de coña Más que nada porque es poco eficaz Si se ha pegado una Danza Espada Puede que se pegue Puede que se eche otra Danza Espada O puede que ataque directamente Porque Akimani lo va a matar De un ataque de tipo lucha Así que gente Voy a sacar a Sur Leyendo el ataque de tipo lucha Si me hace una Si me hace el Danza Espada Hemos perdido probablemente Bueno Dependemos de que tenga el Flare Blitz Y que se mate con el daño de recoil Vamos a ver que hace Vale me hace un ataque de tipo lucha Hemos leído muy bien Se vuelve a subir la velocidad Ahora tenemos que tener mucho cuidado Porque seguramente vaya con Flare Blitz A Sur nos lo mata 100% Así que tenemos que sacar a un Pokémon Que aguante El maldito Flare Blitz Kimani está full vida Flare Blitz lo aguanta Lo aguanta Si ha ido antes con Close Combat Y no con Flare Blitz Es porque Kimani lo debe aguantar Vamos allá por favor Que no vaya con Close Combat Por favor que no me haya leído Que no me haya leído Que no me haya leído Vale me hace Flare Blitz Y Kimani por favor Dios de la serie Me tienes que aguantar Me tienes que aguantar Por favor aguanta 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 Pero Dios todo lo que pega Y no se mata con el daño de recoil Hay dos posibilidades O bien que me haga Close Combat O bien Que me haga Flare Blitz Vamos a ver que podemos hacer Si me hace Close Combat Y saco ahora mismo a Panda A Panda me lo mata Porque le pega eficaz A Sur no me lo mata Y después forzaríamos A que me hiciera el Flare Blitz Yo creo que lo mejor Es dejar caer aquí a Sur Tenemos que dejar caer a Sur Si hace Flare Blitz Sur va a caer Lo siento mucho No quería perder vidas aquí Pero creo que vamos a tener que cambiar Si me hace Close Combat Me hace Flare Blitz Lo he leído mal Tío Lo he leído mal De todas formas Yo creo que era 50-50 Sur cae por supuesto Y Blaziken también Vale Bueno perdemos una vida más Sur creo que ahora mismo Le queda una vida No lo sé De todas formas Lo ha hecho muy bien Bien jugado Se ha llevado al Durant Así que bastante Bastante nice Nos deshacemos de Aura Y bueno tía Lo has hecho muy bien Has tenido muy buen equipo Pero yo creo que lo he hecho mejor Buen combate Me voy a llevar lo positivo Que solo hemos perdido una vida Y ojo Esto si que es positivo Ojo que me da un Torchic Que seguramente sea Con impulso Vamos a ver si lo tiene Vamos a ver Aura Espérate Vamos a curar en un momentito Y vamos a ver En el PC a ver si el Torchic Tiene el impulso Gente Aquí tenemos al Torchic Y va con Infiltrator Vale Que cuando sea Blaziken Será impulso De locos gente Bueno gente Ya hemos hecho cambios En el equipo Y vamos a Os lo voy a enseñar Lo hemos metido a Lapras En el equipo Más que nada Porque lo vamos a necesitar Para un combate tocho Que se viene ahora Así que gente Vamos a entrar a la mansión Donde tenemos que hacer A la mansión Pokémon Donde tenemos aquí Un evento bastante fuerte Me pide si quiero utilizar Otro repelente Le voy a decir que no Vale Porque queremos hacer Primer Pokémon de ruta Vale Primer Pokémon de ruta Es ni más ni menos Que bueno No está nada mal No me gusta No me gusta mucho el diseño Ya lo sabéis gente Y bueno Nos ha salido un Garbodor Vamos a capturarlo Vamos a por él Vale Garbodor capturado Y se va a llevar el mote De Daninía Un saludito Danin amigo mío Y bienvenido Al equipo Bro Vale Después de haber capturado Al Garbodor Recordad que están Estas estatuas Vale Y hay que darle A ver Segundo Pokémon de ruta Es otro Garbodor Por favor De hecho De hecho Voy a bajar De piso Porque creo que abajo Nos salía un Arcanine A ver si nos sale un Arcanine Bastante fuerte Y ya tenemos un Pokémon De tipo Fuego Tocho Por favor Vamos allá Segundo Pokémon de ruta Es un Ay tío ¿Por qué tengo tantos Pokémon De tipo Veneno? Es un Wything Cantonian De Cantor Chicos Vamos a capturarlo El hijo de puta Me ha hecho explosión Pues anda Vete a tomar Ah de verdad Bueno vamos a poneros repelente Porque no quiero más Más Tocapelutudeces Así que Bueno Es cojón Chicos Tenemos este combate Que es un combate Muy muy tocho Ahora lo veréis No voy a hacer spoiler Como siempre Pero Yo me he hecho un pequeño spoiler Y es bastante bastante duro Así que gente Sin más dilación Vamos a tener este combate Que es de los más importantes Aquí Así que vamos a hablar Con este tipo Y mirad Es un boss Y vamos a ver Porque ¿Cuántos Pokémon tiene un boss? Pues 6 Pokémon Pero no se queda ahí No se queda ahí Porque me abre con Arcanine Y con Rilaboom O sea están muy locos Están muy mal de la cabeza Es que están muy mal de la cabeza Vale Encima va con intimidación Por suerte He sido un poquito más inteligente Y he sacado Pokémon tipo especial Lo que vamos a hacer La idea es Ir a por el Rilaboom Vamos a ir a saco A por el Rilaboom Vamos a hacerle Ice Beam Y vamos a hacerle Ice Beam También al Rilaboom Esta es la idea Me hace Fake Out Vale Se lo hace a Lapras Ok No pasa nada Entre comillas A ver con que Joder Arcanine va con Willowisp Vamos a ver Cuanto le quitamos Con el Ice Beam De Kimani Que no es con Stab Vale Le quitamos bastante Voy bastante contento Porque me imagino Que el Lapras Le pegará más Así que Ah no había No había contado Con que se curaba Es verdad Es verdad No os lo he dicho Pero el Lapras Tiene resto Vale Le hemos puesto restos Y además a Kimani Le hemos puesto un objeto Importante Para este combate Porque ahora mismo Mirad lo que va a hacer Rilaboom Vale Yo necesito que en este turno Poder quitarnos Al Rilaboom Sería lo suyo A ver Ahí está Me hace Classic Light Va por el Lanturn Y este es el problema Le hemos puesto una valla Para que atenúe Los ataques tipo planta Ahí está Nos hace Classic Light Y no debería matarnos Nos quita mitad de vida Madre mía A ver Arcanine Vale Will o Wisp Ya tenemos a los dos Pokémon quemados Dentro de lo malo No está mal Porque Tenemos el El campo de tipo hierba Que nos va a estar Curando Ahí está Vale Nos lo cargaremos Con el ataque de Lapras Si le quita lo mismo Que Kimani Nos lo deberíamos cargar O sea ¿Por qué Lapras pega tan poco? No lo sé En este turno Nos deberíamos haber cargado Al Rilaboom Madre mía Que destrozo Cuidado Pues cambio de planes Con el Lapras Vamos a ir a por el Rilaboom Que nos lo acabaremos cargando Y vamos a sacar a un Pokémon Que pueda aguantar Bien el Grassy Glide Como es Manu Manu le pega Por menos cuatro Así que Manu Debería aguantar bien El Grassy Glide Arcanine hace Stream Speed Y va por Lapras No debería quitarnos mucho A ver cuánto nos quita Nos pega prácticamente nada Vale Y Grassy Glide Va por Va por Ahí estamos Decidí a ir a por Kimani Y nos va a quitar muy poquito Nos quita nada Un Una sexta parte de la vida Y con Y con el Ice Beam De Lapras Nos cargamos al Rilaboom Un dolor de muelas Bastante duro fuera El Arcanine La verdad que ahí Pues bueno No está dando muchos problemas Vale El siguiente Pokémon Es un Drapion Vale Está claro Que lo que voy a hacer aquí Es intentar Quemar al Drapion Ahora Manu Puede aguantar un ataque De tipo veneno Lo suyo sería sacar a Maxi Pero que pasa Que tenemos delante Al maldito Arcanine Después es estar cambiando Estar cambiando Quitar daño Sinceramente Manu Voy a Voy a rezar Porque puedas aguantar Un ataque de tipo veneno Que no lo vas a aguantar Ya te lo digo yo Y más Si va con el francotirador O que si Nah Vamos a hacer Dual Chop Directamente al Drapion A ver si nos lo conseguimos cargar De un turno A ver si Espérate Que igual Manu Es más rápido que Drapion Igual Lapras Es más rápido también Que el Drapion Y nos mata Manu Porque Lapras No tiene No tiene mote En el layout Si que tendréis Si que lo veréis Como mote Bueno Déjanse paz Manu Una pena Pero bueno Es lo que hay Y no nos lo cargamos Pero lo quemamos Pero lo quemamos Un poco tarde Quemarlo Habría estado guapo Haber sido un poquito más rápido Y haberlo quemado Porque Manu Seguro que lo aguantaba Vale pues Una vida menos Y a ver a quien sacamos Vale vamos a sacar a Panda Que Panda va a ser más rápido Y se va a poder cargar al Drapion De hecho vamos a hacerle Escaldar al Arcanine Y vamos a hacerle Hidrobomba Que puede fallar Pero voy a rezar Porque no falle al Drapion Ahí está Hacemos Hidrobomba Cambiamos al tipo de agua Y no falla No falla Y Drapion A morder suelo Y estaría guapo Que con el Escaldar Nos cargásemos al Arcanine Estaría muy guapo Me hace Willowiss Vale nos quema No pasa nada Vale Lo dejamos a mitad de vida Al Arcanine No está nada mal Porque al siguiente turno cae Pero vamos a ver a quien nos saca Primero Ah que Que el Arcanine va con restos Ah que guapo Chicos Es que me la mogollón Este juego Todos los Pokémon van con restos Con vaya Cidra Bueno para que nos los carguemos Cien veces Vale me saca Al Lopunny Vale Este Lopunny Lo que nos va a hacer Va a ser Fake Out Pero por si acaso Vamos a hacer escaldar Al Arcanine Y vamos a hacer Extrasensory Al Lopunny Ahí está Encima es Megalopunny O sea pero que puta locura Me va a hacer Fake Out Cien por cien Y nos va a quitar bastante Ahora A por quien irá A por Panda o a por Lapras Vale va por Lapras No se por que Supongo que porque quiere salvar Al Arcanine No lo se Nosotros hacemos Extrasensory Y nos volvemos de tipo psiquico Y puede que nos carguemos Al Lopunny Fuera coñas Nos lo cargamos Ah que pena Lo dejamos a prácticamente nada Y encima Al Arcanine Se cura Dejamos ahí Al Arcanine Yo no se Va con Morning Sun Pues vale Pues ok Lo que tu quieras Vamos a cargarnos Al Lopunny Bueno no Mira vamos a hacer una cosa Ahora mismo con el escaldar Nos cargamos al Lopunny Cien por cien Y vamos a hacerle Hidrobomba a Arcanine Porque creo que Podemos cargarnos a los dos Yo creo que los dos Pueden caer en este turno Ahí está Vamos a hacer Escaldar Al Lopunny Y Hidrobomba Al Arcanine Vamos a ver Close Combat Vale Lapras Lo tienes que aguantar Lapras me lo aguanta bien Me lo aguanta bien Aguanta 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 Vale lo aguanta No lo aguanta bien Pero lo aguanta Vale no apoyamos el Hidrobomba Y menos mal Ahora cien por cien Nos deberíamos cargar a los dos Por favor A ver el Hidrobomba Cuanto le quita al Arcanine Por favor Mátalo 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 Lo mata Lo mata Lo mato Golpe crítico Lo mata Vamos Panda de verdad Está haciendo unos episodios Últimamente Que es Jesucristo De verdad Gracias Gracias a A quien nos dio A Panda De verdad Porque es Es la puta hostia Y con Escaldar Cien por cien Nos cargamos al Lopunny Ya que se ha bajado Las defensas Vale Ahora es un problema Porque le quedan dos Pokémon Y Lapras está muy tocado Ahí está Le quedan dos Pokémon Y me saca Spectre Y el último Pokémon Es Articuno De Que se sube la defensa De verdad Esto es infernal O sea que me cueste esto más Que Aura Y que Koga a la vez Es que es Es increíble Y yo como me cargo a estos dos Tengo que dejar caer a Lapras Voy a hacer escaldar Al Spectre A ver si Yo que sé Si puedo bajarle un poquito la vida Pero Yo que sé Y vamos a hacer Tief al Spectre Me lo tengo que quitar Saddubola Por quien vas Vas a por Lapras Te lo cargas Es lo que hay gente Es lo que hay Lapras Descansa en paz ¿Qué? ¿Qué es eso? Me ca... Que se sube el ataque ¿Cómo? ¿Que se sube el ataque especial? ¿Cómo está eso? Ay que hemos perdido Ay que hemos perdido Ay que hemos perdido Encima le quitamos una puta verga Es que le quitamos nada Y el Articuno va a comprar mental Bueno Gente Acabamos de perder El combate Vamos a sacar a Luciano Más que nada Más que nada Porque tiene el Dacell Glim Que con el... Con su habilidad Va a empezar a pegar muchísimo Y vamos a seguir con Tief Es que es lo que hay Hidden Power ¿A por quién vas? Es súper eficaz ¿Qué tipo es? De tipo lucha Es de tipo lucha A ver A ver el Articuno A ver el Articuno Vale Somos más rápidos Vale Pero aquí Panda va a caer Panda va a caer Por desgracia Por puta desgracia va a caer Sí Panda va a caer aquí Ahí está De hecho van a caer Muchos Pokémon gente Van a caer muchos Pokémon Como no nos lo carguemos ahora Caen muchos Pokémon Ahí está Encima no cae Maxi Maxi amigo mío Maxi Me lo tienes que aguantar Me tienes que aguantar todo Por favor Maxi No te puedo perder a ti No te puedo perder a ti Pero aquí Manny menos Pero no te puedo perder Por favor Aguanta Todo lo que te venga Por favor De hecho voy a hacer un Roast Voy a hacer Roast Shadow Ball Aguanta Maxi Aguanta Maxi Maxi Vale, vale, vale Nos comemos la valla Estamos bien a ver Que decide hacer también El Articuno Storage Power De que tipo es Aguanta, aguanta Luciano 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 Madre del amor Hermoso Vale Ahora nos cargamos al Spectrier Por lo menos Ahora nos cargamos al Spectrier Vale Y estamos con Maxi A full vida Creo que este turno Ha sido clave Creo que este turno Ha sido muy clave Con el Daz del Glim Nos cargamos al Spectrier Dejamos al Articuno Prácticamente en vida amarilla Y ahora nos tenemos que deshacer De ese Articuno Como si no hubiera mañana Venga La idea Vamos a hacer Drain Kiss Para irnos curando Y Vamos a hacer Drill Peck Hace Storage Power Por favor ¿A por quién vas? Vas a por Maxi ¿Lo aguantas Maxi? Vale, lo aguantas muy bien Menos mal que no hemos cambiado También porque La otra opción era cambiar A Kimani Para hacerle un ataque De tipo eléctrico A ver el Drain Kiss ¿Cuánto le pega? Porque estaría guapo Cargarnoslo Vamos a hacerle Drain Kiss Y Drill Peck Storage Power Va por Maxi Maxi lo aguanta muy bien Y Drill Peck Lo deja A uno de vida Como no En este juego Siempre dejamos a los Pokémon A uno de vida Y con el Drain Kiss Matamos a Star Ticuno Madre mía Yo creía que perdíamos Yo creía que sumábamos Otra Rip aquí Cuando he visto estos dos últimos Pokémon He dicho Sumamos Rip 100% seguro Vamos a quedarnos Con lo positivo Como siempre Nos deshacemos de este combate Que es uno de los combates Más difíciles que hay aquí Y gente Yo creo que el episodio Se ha quedado bastante largo Y bastante Bastante decente Así que lo vamos a ir dejando por aquí Y bueno Brositos míos Gracias por haber llegado hasta aquí Si os ha gustado el episodio Dejadme un like Una suscripción Y sin mucho más que decir Salvo que hagáis vuestros Dos Litros De agua Que buen está Yo me despido Hasta No sé Hasta cuándo Hasta el viernes que viene Quizás Así que un saludo Y un enorme abrazo a todos Chao Chao Chau Chau